hola bienvenidos al zoom de diario de cuba hoy hablamos desde la habana con el director de cine cubano ernesto daranas porque su largometraje documental la andrea ha sido incluido en el festival de cine internacional de venecia el más antiguo del mundo este largometraje documental trata sobre la vida sobre la obra de nicolás guillén landrián sobrino del poeta nicolás guillén que bueno sufrió tortura en cuba él se exilió finalmente a eeuu en donde murió en el año 2003 y por el camino se perdieron en el icay por deterioro muchísimas de sus creaciones de sus obras y ahora darana recupera parte de ese material que vamos a ver en ese largometraje que ya está en venecia veamos el tráiler de este documental si el compañero está dispuesto a ser analizado por esta asamblea bueno la verdad es que de inicio no había un interés de mi parte por emprender la restauración de la obra de landrián y mucho menos realmente por hacer el documental lo que pasa es que en una visita de trabajo en el 2019 al archivo me encuentro con el lamentable estado en que se encuentra todo me interesé enseguida por algunos títulos y pregunté específicamente por lo cierto del todo que es una película con un valor sentimental especial para mí ya he comentado otras veces que era el título de retén en el cine de barrio mío de la infancia cuando fallaba un material en alguna de las tandas o si era la película que se ponía era un mundo entrañable para mí mis padres habían sido maestros de montaña y yo había vivido hasta los 4 o 5 años de edad en esa zona conocí esos rostros esa geografía en fin me entero ahí en el archivo de que OCIEL es uno de los títulos que está en riesgo de perderse que hay que emprender incluso la búsqueda de otros títulos que no se sabe en ese momento donde están salgo ahí con esa preocupación hablé con el editor Pedro Suárez en el que trabajo normalmente Pedro me dice que ante la emergencia cree que hay la opción de armar una forma de restaurar en Cuba entonces bueno con esa idea fue que voy a la dirección del ICAE y le digo mira está pasando esto con la obra del Andrián tenemos esta idea para empezar a restaurar aquí sus películas recibimos inmediatamente el apoyo que era necesario para eso pero viene después la pandemia viene después la tarea ordenamiento cambia todo radicalmente y nos vemos obligados entonces a buscar un financiamiento un apoyo para hacer esta restauración fuera de Cuba y es entonces donde entra a jugar su papel Altabana Phil y Arantes Digital que son las dos empresas realmente que emprenden la restauración de los 10 títulos del Andrián que encontramos bueno la idea del documental casi que exija de la pandemia ahí nos vemos obligados a parar el trabajo estaba en ese momento medio estancado el proceso de búsqueda también y decidimos emprender una exploración entre personas próximas a Nicolásito que nos permitieran crear una base para la restauración no queríamos que fuera solamente una cosa técnica también queríamos dejar algún legado para los estudiosos para los investigadores en fin y cosas que realmente redondearan el trabajo que estábamos haciendo y ahí conocimos a dos personajes maravillosos Gretel Alfonso la viuda de Nicolás que puso a nuestra entera disposición con gran gentilidad una gran cantidad de material y sobre todo su testimonio que es muy próximo un testimonio emotivo que nos permite conocer a Nicolásito de una manera muy particular y el otro Libio, Libio Delgado, este gran fotógrafo cubano que compartió cinco documentales con Nicolásito con un gran dominio de cómo era el proceso creativo de Nicolás la forma en la que trabajaban los dos y por supuesto un gran dominio técnico también del material que estaba firmado y que era básico para la restauración que íbamos a hacer o sea no queríamos una restauración técnica de contraste, de corregir errores sino una información, una restauración que respondiera realmente al criterio original del Andrián y del fotógrafo en este caso, Libio Delgado entonces nos damos cuenta que tenemos un material ahí que realmente vale la pena utilizar y estructuramos este documental que combina el proceso de búsqueda de la obra de Nicolásito y estos dos personajes que un poco nos van dando a conocer la vida y obra de este importante cineasta cubano si en efecto hay tres títulos de Nicolás que no logramos encontrar hay un referente histórico fundamental para esto que son los telecines que hizo en el 2003 el cineasta cubano Manuel Sayas sobre la obra del Andrián que estaba en ese momento en el archivo esos telecines tienen una tremenda importancia histórica porque son los que han permitido en todos estos años el estudio de la obra de Nicolás y el propio redescubrimiento de su figura como cineasta no apareció nosotros en el Cuyabateje que es un documental de la etapa final de la Andrián no apareció Retornar a Baracoa que forma parte de la trilogía que firmaron la Andrián y Libio Delgado en Baracoa donde está Osir del Todo y donde está Reportaje bueno esta tercera pieza no apareció y no apareció una película importantísima para Nicolás que es desde La Habana desde La Habana Nicolás la considera como su obra más personal porque es expresión de un momento muy significativo en su vida o sea ya la Andrián había pasado por la prisión por los internamientos psiquiátricos por electrochoc y esa obra según confesión del propio La Habana es expresión de todo lo que estaba viviendo él en ese momento sin embargo encontramos una obra muy temprana de Nicolás del año 62 que se creía perdida Patio Arenero o sea es una pieza inicial de la Andrián que con una orientación que nos dio Luciano Castillo el director de la Cinemateca logramos localizar en el archivo o sea que hay tres horas perdidas y una obra de la Andrián que no se conocía ya te digo de la etapa más temprana del cineasta que forma parte de estos diez títulos que hemos logrado restaurar la restauración de la obra de Nicolásito es sin duda lo más importante del trabajo que hemos compartido en los últimos tres, cuatro años las empresas Altavana Film y Agrane Digital su director Luis Tejera se tomaron realmente un interés muy especial en restaurar una obra que desde el primer momento cautivó a los restauradores o sea esto influye mucho o sea las imágenes de estas películas realmente los motivaron a hacer ese trabajo y eso es decisivo a la hora de emprender algo había ya un criterio artístico que se derivaba del trabajo que habíamos hecho con Livio en La Habana donde ya más o menos sabíamos lo que estábamos buscando cuál era la visión de la Andrián sobre sus películas la propia visión de Livio Delgado específicamente en la que firmaron juntos y eso nos permitió realmente hacer una restauración que no fuera solamente técnica sino que ya hubiera un criterio artístico vinculado directamente a la visión del director cosa que es muy importante en una restauración al mismo tiempo fue fascinante ir descubriendo en la restauración procesos creativos de la Andrián con la imagen o sea realmente esto daría para mucho de qué hablar no voy a abundar ahora sobre eso pero eso es muy, muy, muy interesante entonces realmente creo que la restauración de estos 10 títulos es una restauración que vale la pena ver porque es muy próxima, muy cercana a la mirada de la Andrián y estoy por lo menos en lo personal muy satisfecho con el resultado teniendo en cuenta sobre todo el pésimo estado de algunos materiales incluso temimos en algún momento que por lo menos fragmentos de algunas de las obras no se pudieran recuperar afortunadamente están las obras restauradas tal cual llegaron a los laboratorios de Arane Digital y de Altabana Film y esto nos parece por lo menos a nosotros realmente importante tomó mucho trabajo pero ahí está y vale la pena realmente son muchas cosas las que nos cautivan de la obra de Nicolás está su poética está su manejo de la imagen está su manejo de los encuadres que lo hemos repetido con diferentes fotógrafos o sea, vemos de eso que hay un criterio que es un criterio del director y específicamente por lo menos a mí me llama la atención de manera particular el respeto con el que nos supo mirar su capacidad de reflejarnos internamente entre el buicio entre la moquedumbre entre el entusiasmo mirar dentro de nosotros hay una frase de Enrique Pineda Barnet que no he podido olvidar o sea, cuando estaba preparando la restauración me entrevisté con varias de las personas que fueron de algún modo próximas a él y Enriquito me decía que en medio de una estampilla hacia el futuro y usó esa imagen estampilla hacia el futuro quien se detiene a rascarse la cabeza lo aplasta y Nicolás fue ese cineasta ese ciudadano que se detuvo en medio de esa estampilla en medio de la euforia de ese momento a preguntarnos a increparnos qué hay dentro de nosotros y por supuesto eso era una herejía en el momento y explica mucho de lo que sucedió con él eso es algo que me llama particularmente la atención porque lo hace de una manera tremendamente sutil y tremendamente interior o sea nos hace realmente pensar sobre nosotros reflexionar sobre nosotros sentir cosas que tienen que ver con todos nosotros y eso solamente lo logra un artista excepcional o sea que es al final lo que es Nicolás o sea esa capacidad de él de enamorar a las nuevas generaciones de cineastas y de gente que lo descubre y de gente que lo ve y que vemos que en todas partes del mundo se habla y se discute de Nicolás y todos quieren conocer sobre su obra ahora mismo lo estamos viendo con el tremendo interés que ha despertado esta restauración se debe a eso o sea que de alguna manera hay un reflejo de lo que somos como cultura como nación como pueblo en esos rostros y en esos personajes de la Andrián que mantienen una absoluta vigencia